No, tranquilo Gracias ¿Para donde nos vamos cabros? Ponte una función mas decente porfa Bueno ya Concepcion Wow Matias ¿Para donde vamos? Vamos, nos estan llegando al Cerro Caracol ¿Que opinas JP de la situacion? Germán ¿Que opinas de tu maquina nueva? Vas a salir en Youtube JP ¿No estas en contra de eso tu? No, porque no voy a hablar de tu maquina hasta que la tengas ¿Como estan chiquillos? Bien amigo ¿Todo bien? ¿Como estan chiquillos? Y a mi que queria venir para aca Bueno ahora al fin estar aca ¿Como estan? Bien bien ¿Nos podemos sacar una foto hermano? Obvio que si ¿Como estas? ¿Motivado aqui pedaleando? ¿Como estas? Bueno igualmente Señor Pero por supuesto ¿Te llevo alguna otra la de Jean Pierre? Para el club Bacan ¿Cual es el plan? ¿Que hacer una bajada? Para que pongan los campos Bueno chiquillos Por que nada Dale la bienvenida por Venir a este pedaleo junto a Germán Y a los chicos de Placinante Van a salir junto a los chicos del equipo Better Bike Por senderos de las pistas que se están marcando La idea es que lo acompañemos Que le enseñemos nuestras pistas aca Y aprovechemos de pedalear con el Bacan chiquillos que esten aca La raja que podamos Le enseñar un rato hoy día en la mañana Pasar un rato juntos Pasarlo bien Pedalear Acá no se puede estar mal Se paso el cerrito Hace como 4 o 5 años que no venía para aca Está hermoso Otra cosa Así que démosle Vamos a pedalear A baiquear cabros Wow Wow ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Se pasó! Para arriba, para abajo, raíces... ...peraltes... Don Joaquín, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ahora vamos a andar con plataformas ¿Cómo la sentí? Con las botas para todos lados Bajar los tobillos y bloquear Así ¿Cómo andamos? Igualmente estoy Hagamos otra Recorremos algunas pistas y después saltamos ¿Te tinca? Hola, Morfeo Morfeo, suena bien Sí, estuvo bueno Tremendo bienvenido ahí Los chiquillos estaban bacán Pero estaba acá ahora Es un monito mayor Lo voy siguiendo, pero para todos lados Está hermoso Vamos Cómo cortar un árbol acá Sí 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 Bajo Sí No, no 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 Dalej sí 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 Tremendas pasadas Se paso Buena bajada Me salí en una y te escapaste caleta Si, en una pasada Si, en una pasada Adelante cabros Gracias Buena, buena Limbo, limbo, limbo Ok Como tu digas Las pistas buenas Se pasaron Cosa buena Estoy esperando una sonrisa, no me la puedo sacar Es como va para subir esta Se siente rígida Es cortita de cola Es super corta de cola Te estoy atrapando acá Pásate unos cambios más duros y acelera Y tirala contra la raíz Pruébala A ver que hice cuando vuelva Va a llegar de poco la bicicleta Toma tu bicicleta Como la sentiste? Muy suave Como cuna, no se siente nada Igual es fácil quedar en manos Es cortita de cola, si A pesar de que sea talla grande Talla grande, pero no tan grande Es una cuestión extraña Hay una cinta, no podemos pasar Es una cinta invencible Cuando quieras ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Atención! ¡Calma! Oh ya no Jajaja DMR los carniceros Con ese Debería poder hacerlo Jajaja Jajaja Uh bueno Jajaja Es firme Jajaja Uh Jajaja Jajaja Se me ha soltado Estoy loco en este circuito Jajaja 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 Oye, me voy a cambiar de... yo me voy a mudar Yo me voy a venir a ir para acá Obvio que si compadre Bueno chiquillos Jajaja Nooo, esta exquisito, no me acordaba que era tan bueno Así que con mi hermano estuve acá hace tiempo Sacamos el mini tron Oye man Se pasaron las pistas Acabo Jajaja 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 Adelante señor No se me quito Date... que hora es, eh? Porque te puede ir a dar una vuelta completa Para que lo apruebe Vamos a intentar que no desaparezca esta hueá La izquierda y la izquierda, puse la helice mal pero bueno Es que cacho que las ventanas pasan para el otro lado y desde arriba veía de un lado para el otro cielo. Entonces línea recta con cuidado nomás, avanzando, avanzando ahí. Por la sombra, la iluminación. ¿Cómo andan las raíces? Suena la pata de cambio. Parece que la cola va para arriba y abajo tan brígido que alcanza a sonar. Pero la escucháis pero no la sentís. Está sacando como vídeo. Nos están hueleando, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Lo que sea, vamos. ¿Puedes hacer un vídeo de esto? Yo le voy a decir, ahora mismo te estoy grabando, soy el ninja. Nadie cacha cuando grabo. Cuando no es esta, es esta. Y ahora que está esta, esta se paga. Porque si no después tengo que editar más que la mía. ¡Bren! Vamonos. Con Jair y el Memo. Vamos. Ahí te van a apañar para allá. ¡Pum! 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 Permiso. ¿O no? Sí, allá. Allá. ¡Vamos! Me cuesta llegar pero llego. Sí, allá. ¡Pum! 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 ¡Me cuesta llegar! ¡Pum! Ha 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 ¡Vamos allá! Buena cosa, la raja, oye era rápido el salto, se pasó Vamos a sesionar un rato Con una sonrisa en la cara Buena cosa, que estilo Volaste Era grande el salto Si, son grandes Mati, no me gusta tenerte como camera manuel, pero porfa ¿Cómo estás compadre? Hermano un gusto Buena Que loco con los circuitos Bueno Filete Te sigo Listo Volamos los dos al mismo tiempo en el aire Oh filete Bueno Hermano Hermano ¿Qué pasó Matias? Bueno Buena cosa Hola hermano, un gusto saludarte Igualmente compadre ¿Cómo es el sistema que tiene abajo? Es como un shock pero invertido Es un riel Es un riel que se estira ¿Y cómo funciona hidráulico? ¿Está lubricado por aceite pero no hace ningún tipo de absorción ni nada Ah ya Es un puro riel Es mecánico claro Bacán compadre Bueno, un gustazo Buenas hermano A pedalear Rapidito, rapidito Para seguir dándole Que nos vamos pronto Estoy esperado así Ya Ah Y con chudo Vale no Este es muy bonito Jajaja Jajaja Bueno Jajaja Jajaja Bueno A ver Arriba las bicis cabrón A pedalear Jajaja Dale dale Pueden hacer Bacán Está bueno, está bacán. A fondo. Plano. Igualmente. Bueno chicos, buena onda. Tuve que levantarla mucho para poder llegar. Aterricé el otro y dije despacio. Me salió un whip. Iba cortísimo. Qué estilo. Estaba afuera de la bicicleta. Vamos a ver que sí. Vienen chicos, juegan atrás. Vamos a repartir arriba. Hay que salir de ahí que estamos muy cerca de la pista. Hacemos cortitas para andar. Bueno chicos. Destruido arriba la bicicleta. La poli. Salió por fin. No hander más, bacán. Sí, lo tuve más tiempo. ¿Cómo es JP? Está ahí para el YouTube. Mi hermano ahora sí. Justo me llamaron al cabrón. Buena, compadre. Bacán. Ahí. Tenemos poco espacio. ¿Cómo ha andado todo? Ya en pie. Bacán. No lo caché. Viene otro. No, no lo vi. No, no lo vi. Con la rueda delantera justo en la caída. Bacán, compadre. La raja. Me han dicho eso. Me parece que me abajo en los videos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? Voy a recomendar. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué le digo? Juan Pablo. Se motiva con el monte. Sí. Si quiere ir. No, no se quiere. Vamos a andar para allá. Si se alcanza. Hola, polola del. Te mando un saludo gigante. Motivate con la bicicleta. Porque acá tienes un gran profesor. Que te va a bañar en todas. Te tiene que tratar bien. Dile. Trátame bien, weón. Bacán, compadre. Un gustazo. Hola, polola del. Oye, el membro. Odio a las 29. Queremos cantar películas. Odio a las 29. Ah, está con la T8? Sí. Todavía. Uh, pasado. El mini drone. ¿Cuánto me dijiste? Esto va a ser un desastre porque no hay muchos stickers. Y no sé cómo hacerlo para... Esto es todo lo que hay. Uno, uno por persona. Uno por persona. Uno por persona. Ya, tranquilo. Cuide, ya. No aplasten a los chiquillos. No aplasten a los chiquillos. Amigos Germán. Gracias Germán. Gracias Germán. Te amo. Un poco un desastre. Un desastre. Para los innovadores que se metieron para atrás. Una para allá. Otra para acá. Otra para acá. Otra para acá. La barba. ¿Ah? Siente la barba. Acá. La cuestión. Se ha achicado caletas. Es cada vez más chico. Ya no se nota. ¿Te puedo regalar un nuevo sticker? Obvio que sí. Todo. De nuestra página. Vamos pedale. Ah, qué estilo. Hagamos fotos y esas cosas. Ya, la raja. Acá de Conce, así que... Bacán, te pasaste. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Con recognizes en esa gente. Dos stickers, no. Se me fueron todos. Pasteleré demasiado con la cantidad. Que no tenía mucho. Y los dividí entre ya Conce y Ramanue. Que me voy ahora. Y... No, faltaron. ¿Aguien motivado los caras? De la isla sí. Son un 7. ¿Nano? El nano Jaoa. ¡Hay que hacerlo ahora! Nos vamos con la familia de la Valle, el lunes, salgo en dos días más Es cierto, es cierto ¿Cómo no vamos a disfrutar la última de la última? Nunca digas la última, pero ¿cómo no vamos a disfrutar una baja más si estamos acá arriba? Siempre, por todo lo que haces Vale, compadre, te pasaste ¿Sabéis cuál es el tema? Mucho de la playbook acción Mucho de la playbook acción ¿Ya lo seguís o lo sigo? Ahora volámonos para allá Hermosa, no sé si haya tirado esa No Rápida ¿Y ahora cuál es tu invento? Casi Todo gane Estas pistas me tienen loco Bajones de raíces Cambios de línea Cosa buena Gran personaje, Jampier, te pasaste Nos vemos Nos vemos Nos vemos, chao, chao Gracias Parándonos para ahora, don Marías De vuelta a Santiago, señores De vuelta a Santiago, un pique largo Muchos compromisos aún La cara a JP lo dice todo Muchas gracias Nos vemos ¿Qué nos cuenta JP? No, estuvo muy bueno Muy bueno el evento, la verdad La gente Muy amable Muy sincera Puta Muy debil Así que un evento la raja Vida a Polygon Y a los chiquillos, en verdad Vida a la bici Cuando estoy a punto de llorar Fuimos a una visita express En Concepción Así es Fuimos a nuestros amigos De Better Bike De Concepción Con su lanzamiento La nueva gama de bicicletas Polygon Bikes Y al día siguiente Fuimos un paseo Al Cerro Caracol Que estuvo realmente Joya La hospitalidad fue tremenda Los chiquillos se portaron Un 7 con nosotros Jean-Pierre Nos alojó en su casa Así que estamos demasiado Agradecidos por eso Y señor Si les gustó este video Compártelo Dale un like Ah, tú de nuevo Tú de nuevo Así que si te gustó el video Dale un like Si tienes algún amigo Que les hayan gustado Las pistas de Concepción Llenas de raíces Y euforia Compártelo Y se acrita al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos En el Cerro Y en Cruz Mountain Te faltó hacer el Y el Quase No, 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 no.